Buenos días, mis queridos estudiantes. Para darle continuidad a la materia de Derecho Penal Internacional, les voy a presentar hoy la videoclase. Mi nombre es Mayra Alejandra Maldonado y los acompañaré en el módulo 2 de la materia de Derecho Penal Internacional. En este módulo vamos a tratar temas muy importantes relacionados con la Corte Penal Internacional como expresión penal internacional en el siglo XXI. Vamos a hablar acerca de lo que es el legado de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial como programa constitucional a través de la nueva justicia penal internacional. El fundamento de los análisis de los juicios de Nuremberg que fueron procedentes para el Derecho Penal Internacional, el fundamento del Nunca Más, el principio de legalidad del Estatuto de Londres y los juicios principales de Nuremberg que fueron fundamentales para este. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Nuremberg, Alemania, se constituyó un tribunal internacional para poder juzgar a los líderes nazis de la época. Se dice que a partir de entre el 20 de noviembre y el 1 de agosto del año 1946, en el Palacio de Justicia de Nuremberg se desarrolló uno de los juicios más importantes de la historia y fundamental para tomarlo como precedente en el derecho penal internacional. El fin era juzgar a todos los líderes nazis que atentaron contra la humanidad, la paz y que desarrollaron todos estos crímenes de guerra. Dicho juicio se trataba de juzgar la cúpula más alta de la jerarquía nazi, pero no fue posible de todo porque algunos de los líderes murieron y otros se sucedieron antes del juicio. Es más difícil condenar a una persona que mató a muchas personas que alguien que mata a una sola persona. ¿Por qué? Por la capacidad o la forma en la que se cometen los delitos. Se dice que los juicios son necesarios para fortalecer y afirmar la supremacía, los valores éticos, morales y jurídicos de la sociedad. Son necesarios para poder aumentar la viabilidad de los sistemas democráticos. Por eso se hizo necesario estos juicios que se llevaron a cabo en la ciudad de Nuremberg en Alemania. Tras la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del Eje. Se dice que fue una de las más grandes contiendas bélicas de la historia, donde perdieron la vida más de 100 millones de militares molizados de un estado de guerra total, ciudades destruidas, países destruidos, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar, científica al esfuerzo bélico. También tenemos que ha tenido una enorme repercusión histórica, porque incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso por primera vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero, más atroz, más sin lugar a dudas grande que se ha suscitado en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. Esto ha hecho necesario crear los presidentes en el derecho penal internacional y que estos líderes nazis fuesen juzgados para que no se volvieran a cometer estos crímenes y estos delitos más nunca. Se constituyó un tribunal, dice que para poder constituir el tribunal en el año de 1945 se reunieron en Londres las delegaciones de los cuatro países que estaban representados, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Irlanda y el Norte. Habían sido ellas los que habían hecho el mayor esfuerzo durante la guerra y los otros 19 países de la coalición aliada decidieron finalmente delegarles la responsabilidad de hacer justicia y juzgar a los líderes que acompañaron a Adolfo Hitler durante la época y durante esta guerra. En Londres se firmó la Carta de Londres que establecía la creación de un tribunal militar internacional que estaba constituido por jueces de diferentes países y por un fiscal que era el que se iba a encargar de realizar la imputación, en este caso el fiscal Jackson. Fue entonces cuando se determinaron los cargos de los que sería acusada la célula nazi. Entre los cargos que se le imputaron fue la conspiración contra la paz, atentados contra la paz y los actos de agresión, crímenes de guerra y violaciones a las convenciones de la Haya-Ginebra y crímenes contra la humanidad. También se juzgó las principales figuras del ejército nazi, se juzgaron 22 imputados y fue un tribunal compuesto donde existía un juez titular de cada uno de los países vencedores y un juez suplejo. Los países pues ya se los nombré Reino Unido, Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética y el fiscal jefe de la corte, lo representaba del país de Estados Unidos. Acusaron jerarcas nazis porque también se juzgó que durante el ascenso de Adolfo Hitler al poder se revocó la constitución de ese país de Alemania y se aplicó leyes antirraciales y leyes antisemitas. También podemos encontrar durante este recorrido acerca de lo que fue o lo que se consideró el juicio más importante de la historia que cada país escogió un juez y un suplente. Los franceses en los crímenes contra la paz, los norteamericanos se encargaron de la conjura, los británicos se centraron en las invasiones. Los soviéticos se quedaron con los crímenes de guerra y contra los crímenes de la humanidad. El presidente del tribunal, que fue un británico, y cada país escogió un juez y un suplente para poder desarrollar este juicio que duró casi un año. Se realizó en la ciudad de Alemania, precisamente se determinó esta ciudad porque pues la mayoría de las ciudades estaban destruidas, pero en esta ciudad todavía estaba de pie el Palacio de Justicia que fue remodelado, que fue arreglado para poder desarrollar allí este juicio. Se creó ese tribunal compuesto que lo conformaban cada uno de los representantes de estos países. Hubo muchas críticas al, hubo muchas críticas precisamente a estos juicios por la forma en la que se constituyó el tribunal y porque se decía que los vencedores juzgaron a los vencidos. Dice que el tribunal se sentenció después de 216 sesiones de juicio, el 1 de octubre del 46, durante un proceso que duró casi un año. Declararon aproximadamente 101 testigos de la defensa y se estudiaron más de 300 declaraciones escritas y alrededor de 3.000 documentos que tenían que ver con el holocausto nazi y sobre la actuación de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Todo el juicio fue cubierto día a día por la prensa mundial, porque precisamente no se quería hacer algo en secreto, sino algo que fuese público y notorio. En cuanto a la sentencia, se dice que se encontraban culpables a 19 de los 24. Solo algunos expresaron remordimiento, algunos fueron condenados a muerte, otros a cadena perpetua, otros a diferentes cantidades de años. Tres de ellos fueron al suelto y pues allí se dice que uno de ellos aparentó locura para no formar parte de los que estaban siendo juzgados. Pasó su locura en sonrisas sin ningún motivo que desarrolló o que fingió durante todo este tiempo, sin ningún tipo de justificación. Al final, finalizando el juicio, él se refirió a Adolfo Hitler como el hombre más importante que había nacido en Alemania en los últimos mil años y no se arrepentía de haberle servido. Esas fueron sus palabras. Otro, que fue uno de los principales líderes, defendió hasta lo último la memoria de Adolfo Hitler y demostró su fidelidad. Todos los miembros del nacionalsocialismo imputados culpaban a Adolfo Hitler como la persona que mandaba las órdenes. Y también los acusados pusieron en duda la solvencia jurídica del proceso e intentaron demostrar que en lugar de un proceso judicial, en condiciones se estaba produciendo el juicio de los vencedores sobre los vencidos. Todos los acusados tenían sus defensores, aproximadamente se contaron unos 27 abogados que fueron defensores de los alemanes. También se constituyó o se evidenció, hay muchas opiniones, cada quien no es desde su punto de vista, desde el punto de vista de legalidad, desde el punto de vista de la constitución del tribunal y desde el punto de vista de la importancia de juzgar a estos líderes nazis para que estas atrocidades no se repitieran a lo largo de la historia. Algunos evidenciaron que el carácter justo del tribunal y también se evidenció por el hecho de que no todos los procesados recibieron penas capitales. El veredicto de los jueces sorprendió a casi todos los presentes, porque la mayoría pensaron que las personas iban a ser ejecutadas todos. La fecha de la ejecución se mantuvo en silencio e incluso uno de los líderes que defendió hasta última hora a su líder Adolfo Hitler se suicidó ingiriendo una cápsula de cienuro. Los cuerpos fueron fotografiados para poderlos guardar como pruebas de que ellos habían sido procesados, habían sido sometidos a las penas capitales. A la final, cuando ya iban a ser ejecutados, unos aparentaron coraje, otros defendían su legado, otros se resignaron, otros rogaban a Dios. Y el único que hizo referencia a Adolfo Hitler o a la ideología nazi fue Julius, uno de ellos. Hitler inició su proceso como canciller del partido nazi, tomó el control de Alemania, la Alemania nazi, y se retiró de la sociedad. Bueno, este es aproximadamente lo que es como el recorrido por lo que fue el juicio de Nuremberg. Cabe destacar que Hitler una de las cosas primeras que hizo fue revocar la constitución y aplicó las leyes antirraciales y las leyes antissemitas, que pues son uno de los motivos por los cuales ellos fueron juzgados. En 1945 se firmó esta carta de Nuremberg, se tenía presente lo que era la Convención de la Haya, te quiero que también tengan presente la Convención de Ginebra, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el fiscal pues lo representaba un señor denominado Jackson, que era precisamente de Estados Unidos, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que sienta los precedentes del derecho penal internacional y puntos de discusión que quiero que tengan, que lean, que revisen, que visualicen, que vean películas y que revisen toda la información pertinente con el caso porque hubo muchas críticas acerca del positivismo legal, si un tribunal con jurisdicción internacional podía tener injerencia, si tenía jurisdicción para encontrar a Alemania culpable, fraude. También se criticó la validez del tribunal, las personas no tenían permitido apelar, también se viola, se evidenció, o entre las críticas que se presentan en la violación del principio, la justicia del vencedor sobre el vencido, también la violación de la garantía del juez natural porque los delitos se establecieron como delitos después de que fueron cometidos, o sea, el tribunal se constituyó posteriormente y se juzgaron a los líderes nazis por delitos que no estaban establecidos para el momento como delitos. Los tribunales ad hoc, que son tribunales que son creados, esto fue un tribunal ad hoc que fue creado especialmente para juzgar a los líderes nazis y precisamente posteriormente se llegó al acuerdo de crear un tribunal permanente a la Corte Penal Internacional, pero los juicios de Nuremberg se entran o se afianzan lo que es la justicia penal internacional. También se discutió el principio de legalidad de estos juicios y se establecieron las reglas básicas de persecución de los criminales. Algunos de los líderes que fueron juzgados durante los juicios de Nuremberg fue el sucesor de Hitler, el segundo líder del partido nazi, el ministro de asuntos exteriores, el jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro del interior, el jefe de las Fuerzas de Seguridad, el gobernador general, el jefe de la Marina, el jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Territorios Orientales Ocupados, el jefe de la juventud hitleriana, el antisemita nazi, el jefe de asignación de trabajos forzosos, el ministro de los comisionados y el asistente de Adolfo Hitler. Estas fueron las personas que fueron juzgadas por el tribunal de Nuremberg y se juzgaron otras organizaciones nazis, el gabinete de Reyes, las SS, que era el élite militar y representante de lo que era el partido y la administración de los que, ellos eran los que administraron los campos de concentración, asesinaron a partizanos, a reines y a judíos en los campos de concentración. Los camisas pardas del partido, el servicio de seguridad e inteligencia del partido, el Estado Mayor y alto mando de las Fuerzas Armadas Militares, el cuerpo de líderes políticos, que eran los que se encargaban de mantener la ideología hitleriana. También hubo personas que escaparon a los juicios de Nuremberg, entre ellos el principal representante y el principal líder del holocausto nazi, Adolfo Hitler. Él se suicidó antes de esto, el jefe del partido, se cree que también se suicidó, pero pues no tienen conocimiento, el que le denominaban el ángel de la muerte, que era el doctor Joseph, que era el que realizaba experimentos con los presos de los campos de concentración. Él falleció a muerte natural posteriormente en Brasil. Es importante evidenciar que los jueces fueron imparciales, por todos los condenados no fueron juzgados de la misma, todos los imputados no fueron juzgados de la misma manera, todas las personas no fueron condenadas. Hubo personas que fueron absueltos de acuerdo a la imputación que presentaba cada uno. Estos juicios fijaron jurídicamente la derrota del fascismo. Poco después en Alemania y otros países se realizaron procesos judiciales en los que fueron sentenciados unos 70.000 nazis y sus colaboradores. Como resultado del proceso, las personas que habían iniciado la guerra y cometido graves crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos, recibieron castigo en conformidad con las normas y leyes internacionales. En un momento en el que juzgarlos con las leyes nacionales habría sido prácticamente imposible. Duremberg, este juicio representa el principio de una gran historia en las relaciones internacionales, la preservación de la paz a nivel mundial ha sido punto de partida para tomar en cuenta estos juicios de Nuremberg, que son uno de los precedentes del derecho penal internacional. Se dice que sentaron las bases del derecho penal internacional y sentaron las bases de todo lo que tiene que ver con este derecho penal. Hay muchas críticas, hay muchos autores, hay unos que dicen que se violaron los principios de legalidad, que se constituyeron tribunales ajo que fueron creados y precisamente posteriormente se hace todo lo que es los aportes de Moyner y de todas las demás organizaciones que permitieron sentar las bases del derecho penal para lo que se constituye hoy en día una corte penal internacional. Para que nunca más se vuelva a repetir lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial para que no queden impunes los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de genocidio y los crímenes que atentan contra los seres humanos. Es importantísimo ver las críticas que se realizaron a estos juicios, a revisar los principios de legalidad, a que sí fue un tribunal que se constituyó ajo y que las personas fueron juzgadas por delitos que no estaban establecidos como delitos en el ordenamiento jurídico y estas son una de las críticas que se le hacen a estos juicios porque precisamente, como lo dije al principio, a veces es más fácil juzgar a una persona que comete un solo delito a juzgar a unas personas que cometieron, porque estos líderes de nazis quedará en la historia la cantidad de crímenes y genocidios y crímenes, delitos de lesa humanidad que se cometieron en su afán de constituir o de mantener una ideología liderada por Adolfo Hitler durante la época. Se dice que el vencedor siempre vence al juzgado, o sea, como vencedor siempre, pero realmente sí, estos fueron los países que vencieron y ellos pudieron juzgar a todos los líderes nazis, algunos se suicidaron, otros escaparon, pero lo más importante y lo que quiero que les quede es que esto sentó el precedente para la Corte Penal Internacional, para que nunca más queden impunes los delitos contra los derechos humanos y los delitos contra el crimen de lesa humanidad que no prescriben y que es importantísimo dejar este precedente. Quiero que no solamente se queden con esta información, que revisen los links, durante el video, durante el juicio se presentó un video que es una atrocidad, es un video que muestra la cantidad de muertes, la cantidad de crímenes que se llevaron a cabo en Alemania y durante la Segunda Guerra Mundial y que precisamente este video, o sea, recopilación de video, se pasó durante el juicio. La mayoría de ellos, de las personas imputadas, no mostraban ningún tipo de remordimiento, a algunos, como a uno de los líderes hitlerianos, lo único que hizo fue hincar la cabeza como sinónimo de que generó algo en él, pero lo más importante es que lo veamos desde el punto legal, desde el punto de vista jurídico, los ordenamientos jurídicos, que revisemos todos los precedentes legales que tenemos acerca de los juicios de Nuremberg, la constitución del tribunal, revisemos las críticas y todo lo que se hizo para que se sentaran las precedentes de lo que hoy conocemos como el derecho penal internacional. Con esto finalizamos el módulo 2. Gracias. Gracias.